No conocí al cariño más grande, no conocí a la historia más triste Han pasado los años y el tiempo no han cerrado tu herida Yo que vi la nostalgia en tu rostro, recontando el error que tuviste Y entregaste la flor de tu vida, a quien lo mereciste Yo te vi florecer, alimentando ilusión Una pequeña paloma aprendiendo a sufrir por amor Ay, yo te quise brindar lo más preciado de mí Era imposible alcanzarte, volabas lejos de mi canción Y eras la estrella de tu barrio y tus amigos Y eras tan bella que yo siempre me he querido Yo estoy aquí, en el mismo lugar, donde te vi reír Querías cantar, culpa tuya no fue, si apagaron tu voz Y eras la estrella de tu barrio y tus amigos Y eras tan bella que yo siempre me he querido La estrella de mi futuro es el niño José Alfonso, maestro real No conocí el cariño más grande No conocí el amor, me suprime Se escapó de mis manos tan niña Persiguiendo un lucero Hoy que vuelves de nuevo a mi vida No te guardo rencor, yo no puedo Te burlabas de mí, de mi orgullo De mis sueños de pueblo Estás linda de ayer, pero tu vida cambió Cuando quisiera brindarte los años que perdiste mujer Yo también fracasé, me hirieron el corazón Están abiertos mis brazos, mi pecho Ven conmigo otra vez Y eras la estrella de tu barrio y tus amigos Y eras tan bella que yo siempre me he querido Yo estoy aquí, pretendiendo vivir Respirando ilusión Tú cantarás Juntos vamos a intentar Olvidar el dolor Y eras la estrella de tu barrio y tus amigos Y eras tan bella que yo siempre me he querido Siempre de mí, contenta de mí Siempre de mí, contenta de mí Y eras la estrella de tu barrio y tus amigos ¡Gracias para ver! ¡Gracias para ver! ¡Gracias para ver! CC por Antarctica Films Argentina